Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Polo Radio. Estoy con Alejandra, con Fede, como siempre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van también? Buenas noches a todos, ¿cómo van, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué hicieron el fin de semana? Ver Polo no. No, porque acá no hay, pero bueno, estuvimos siguiendo algunas cosas de la actividad que hay ahora. No, sí, por seguro. Vimos el casamiento. Está bueno, pero lo voy a dejar para un poco más adelante. Sí, vamos a hablar de eso. Yo estuve viendo el casamiento del Príncipe Harry, que hubo mucha cobertura mediática. Que hayas podido no ver nada. Nada, pero nada. Solamente la mujer me decía, mirá, ¿te gusta el vestido de... Megan, Megan. No, 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 de Delfina. Ah, de Delfina. La mujer de Nacho Figueras, qué sé yo. Pero bueno, me han llamado muchos periodistas pidiéndome el teléfono de Nacho Figueras. Sí, sí, sí. ¿Les pasó lo mismo? Sí, 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 a mí también. A ver, yo les quiero comentar algo. A mí me pasó esto, el miércoles pasado le hicieron un tributo a Lel Utiers, en la calle Florida, donde estuvo el Instituto Edite. El hecho fui, obviamente, porque soy muy fana del grupo. Y me encontré con una periodista de la revista Gente, que cuando yo le comenté que trabajaba en Polo, me pidió un contacto de Nacho Figueras porque quería justamente hacerle una entrevista relacionada con el casamiento del Príncipe Harry. Lo que sí, no vi que haya hablado o que lo hayan contactado, pero sí, a mí de varios canales, en FEC, Canal 13, me escribieron para ver si podía ubicarlo a Nacho. Y yo les dije que estaba viajando en ese momento, porque él sé que estaba viajando, y después no sé si lo habrán ubicado o no. Bueno, pero qué increíble, ¿no? O sea, para Nacho Figueras, ya estamos acostumbrados nosotros, que es un embajador, y el tipo está ahí. Sí, sí, obvio. Exactamente. No sé, ¿fueron más polistas o no? Sí, sí, sí. ¿Tuvo Malcolm Borweg? Fue en inglés, no son amigos, Luke Torminson, Martín, todos los argentinos, digo. No, 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 los argentinos no. Fueron los únicos argentinos presentes en el casamiento del Príncipe Harry y Meghan fueron Nacho Figueras y su esposa Delfina Blakier. Suena muy hueco hablar de esto, parece, ¿no? Pero bueno, para... No tiene sentido, de verdad. Sí, a vos te llegó la invitación, porque, bueno, estábamos acá, pero, ¿no? A mí no me llegó. Y eso que tengo fotos con la abuela de él, pero no. Les cuento, no fue una boda tan real como la del hermano, ¿no? Porque el hermano es el heredero, el tercero en línea de su cieno al trono. Fue más bien, estuvo lleno de celebrities. Si ustedes se fijan, estuvo, bueno, Ofra Winfrey, estuvo George Clooney con su esposa. Beckham. Beckham. Eso me sorprende a mí. Beckham. Que Nacho estuvo invitado a un casamiento donde estaba Beckham, ¿entendés? Y además... Lo pensé, ¿lo habrá saludado o no? Sí, me imagino que sí. Además, Nacho estuvo en la recepción que dio, una recepción exclusiva que dio el Príncipe Carlos a la noche, que fue una fiesta a la noche, que fue más privado y estuvo también porque él posteó en sus redes sociales el traje, todo, que iban a ir a la noche. Comió y tomó, no se puede ir a la noche. No se privó de nada. Nacho es el polista famoso. Sin duda. Lejos, lejos, lejos. Así que, bueno, yo ya estuve en la marcha, a favor de la vida. Mucha gente, ¿no? Me conté con algunos colegas, con Javier Prieto, de la Nación, de la entrevista de Polo. Gastón Recondo también. Gastón Recondo. Sí, muchísima gente. La verdad que, nada, es... Lo bueno es que fue todo pacífico, como debe ser. Sí, sí. Una marcha. Y un domingo para no poder cortar el tráfico. O sea, nada, hay gente que, o yo me incluyo, no nos divierte estar en la calle, marchar. No, 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 no. Pero bueno, nada, muy positivo, muy bueno. Así que, bueno, orgulloso de ser parte de esa marcha. Bueno, estamos, se está viviendo, ¿no? La temporada de Inglaterra, más allá del casamiento. Una Copa de la Reina muy interesante. ¿Qué sabes vos, Fede? Porque me parece que estás más en el día a día con el tema de los cascos. Para comentar un poco a la gente, ¿se solucionó? Sí, sí, se solucionó. Finalmente, lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Este tema, un tanto polémico al principio. ¿Por qué polémico? Porque Adolfito había dicho que quería seguir jugando con su casco. ¿Presentó él? Él siempre tiene una carta en la mano, ¿no? Rápidamente, para explicarle a la gente, hace dos años Inglaterra viene diciendo estos son los cascos que tienen que usar los jugadores, los han homologado, como para decir eso, son los más seguros. Claro, fueron los jugadores y dijeron, no, yo juego con mi casco, yo tengo mi marca, ¿no? Sí, sí. O sea, pasó eso, filmaron una carta y dijeron, no, 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 los cascos son estos, decían la gente de Inglaterra, y entonces apareció un abogado en el medio y dice, bueno, ¿a mí qué me garantiza que no me pase nada? El show fue que en el tercer chakra del primer partido Adolfito Cambiasso jugando la Prince of Wales, apareció el manager del club que la HPA le había dicho, no, que no siga jugando, entonces le dijeron, así no podés jugar. Y él dijo, ustedes me aseguran de que si yo me pongo el casco que ustedes me recomiendan o que, entre comillas, me obligan, porque eso es lo que a Adolfo no le gustó, ¿no? La forma como dijeron, a partir de ahora todos usan estos cascos. Sí, y a ver, yo... Entonces eso es lo que les molestó. Para salir en defensa, uno parece, si fuese acá a Argentina, de quién es el negociado, decimos, quién es el negociado de los cascos, ¿no? Pero ahí es como que a todos le avisaron que tenían la posibilidad. Entonces, en ese lado... Y a todos hace dos años, sí. Y realmente, si son más seguros, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. De hecho, en el último tiempo, y lo hablamos acá en Polo Radio ya, me acuerdo, hace un par de meses, o largos en realidad, antes de la temporada de Polo, todas las marcas sabían esto, que a partir de este año tenían que cambiar. Y si vos hablabas por ahí con representantes de algunas marcas de cascos, te decían, ya lo tenemos. Y finalmente, cuando salió el listado de los cascos aprobados, no estaban estos cascos homologados, que hoy en día, cambiazo, decidió, bueno, dijo, bueno, tanto lío, voy a jugar con mi casco certificado. Y finalmente, el tema quedó ahí. Pero lo cierto es que todos los jugadores están jugando con esos cascos homologados. Entiendo la cuestión de la seguridad, tal vez la forma no es la que está bien, ¿no? Porque a partir de ahora todos tienen que usar este casco. Es un deporte un tanto extraño el Polo para seguir las reglas, siempre lo decimos acá. Desde la asociación de Polo, hasta dónde puede exigir, hasta dónde no, si no les pagan a los jugadores. Es todo un tema que habría que rever a futuro. Si todos queremos que este deporte sea como decimos, como la Fórmula 1, bueno, hay que empezar a catarse a esas reglas. Y hay muchos jugadores que ya están consagrados y que no les gusta que cambien las cosas. Pero bueno, a ver, me encantaría haber jugado, yo jugué poco, ¿no? Pero con un protector de espalda o de, ¿no? Como las motos o, viste que... Pero eso lo podés hacer. Algunos patrones ya tienen que usan eso. Eso sería más lógico, ¿no? Pero en realidad la decisión es del jugador también. Es lo que dice el cambiazo. Si vos me pones este casco, ¿qué es lo que me cambia este casco? Si yo me parto la cabeza con este casco, ¿quién paga por esto? Si yo con el mío vengo jugando hace 25 años y vengo jugando bien y sin ningún problema. Entonces, es un tema un tanto que habría que rever, sobre todo las formas y las decisiones de cómo se toman, a ver si incluyen a los jugadores o no. Si hablas con un jugador inglés, te aseguro que todos están muy de acuerdo con esto, varios de los argentinos no, casi todos se acataron, excepto Adolfito y sus compañeros, pero bueno, finalmente ya se solucionó. Lo que molesta a veces son los ingleses que siempre están contra el mundo y están con cosas, pero bueno. Pero son prolijos, ¿eh? Son prolijos en realidad y creo que... A ver, dos años antes venían diciendo esto. Imagínate acá, yo te quería preguntar si sabes algo del nuevo formato del Abierto Argentino para el año que viene, porque este año no se puede cambiar, pero ya tienen que estar pensando en cómo se va a jugar el año que viene. De hecho, lo hablábamos el otro día, todavía ni siquiera tenemos las fechas. ¿Qué pasa con las fechas? Bueno, todavía están, ahí están. Esto es lo que estamos hablando. En realidad, al polo donde se juega con mayor velocidad es acá. Y esto, pensá que la cuestión de seguridad nació en Inglaterra también. Entonces, entendemos que son muy prolijos los ingleses. Tal vez en algún punto nos molesta también a nosotros, ¿no? Pero bueno, somos argentinos, tenemos el mejor polo del mundo, así que vamos a disfrutarlo. Pero es cierto que ya, al menos, las fechas, el fixture de lo que va a ser la triple corona, deberíamos saberla, no solamente por nosotros, sino también por toda esa gente que viene, que viaja desde el exterior y que necesita sacar sus pasajes, reservar sus hoteles y, en definitiva, poder viajar para ver el mejor polo del mundo, ¿no? Eso y un montón de países vecinos que organizan su abierto. También, claro. Que pueden haber abierto argentino que dicen, necesitamos las fechas para empezar a organizar, para empezar a venderlo. La fecha me imagino que tiene que ser el 2 de diciembre. No creo que sea el 8, sino que va a ser igual que este año, el primer fin de semana de diciembre. Pero bueno, vamos a ver. Pero lo importante es que hablemos un poco de lo que va a pasar en esta temporada, porque hace unos días tenemos a un campeón al teléfono, nuestro querido amigo Alfredo Capella Barabuchi. Alfredito, ¿cómo andás? Acá estamos con Tucán y Alejandra. Hola, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo van, Alfred? ¿Cómo andan? ¿Hola? Sí, hola. ¿Me escuchan? Hola. Yo soy Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás Tucán? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo está ahí la temporada? Todo muy bien, todo muy bien. Se vino el frío, así que nada, en el campo está fresco. Bueno, arrancaron bien, que es importante, ¿no? Para la confianza, para el patrón. Exactamente, exactamente. Así que todo bien, por suerte. ¿Qué tal estuvo esa Copa Valfurgo? Es una de las más importantes de la temporada de otoño, que era Argentina, 20 goles, allá en Venado Tuerto. Sí, estuvo muy divertida, estuvo muy divertida. La verdad que buen nivel de equipos, de jugadores, así que estuvo muy divertida, muy competitiva. Bueno, ahí jugaste también con unos chiquitos que los conocés muy bien y que vienen rompiéndola, no solamente acá en Venado Tuerto, sino también en Dubái, ¿no, Alfred? Sí, 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 sí. Jugamos con Félix, Zahín, y bueno, también jugamos con el Torito Ruiz, que es un buen jugador, y Santino Mederini los dos. La verdad que un equipo muy divertido, todos jóvenes, todos jóvenes, ellos eran el más viejo del equipo, así que, nada, contentos. Bueno, ¿cómo viene la Albertina Udavi? Venimos bien, venimos bien, bueno, los chicos están afuera, tuvimos una reunión ahora hace, antes de que yo vayan, así que estamos con muchas ganas y tratando de reuniones lo mejor posible. Van a jugar la primera triple corona completa, bueno, ¿pudiste hablar con Faris, con el patrón, algún comentario así que te haya hecho? Me imagino que es algo muy importante para él, ¿no? Sí, 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 la verdad que estaba muy contento Faris, y bueno, también contamos con el apoyo de ellos, así que contentos. ¿Cómo te imaginabas, Alfredo, que va a ser la, no sé si se habla esto entre los jugadores, recién hablaba con Fede, el año que viene, ¿cuántos equipos en el abierto? ¿Por eso va a ser importante este año terminar lo más arriba posible? Sí, 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 bueno, yo creo que está bueno los 10 equipos, porque le das lugar, bueno, está viendo la clasificación de, no sé si la cantidad de equipos que van a clasificar, creo, sacar a la cuenta de él, pero parece que es como 6, es un equipo que van a jugar clasificación, así que está bueno darle lugar para los equipos que vienen de abajo y que puedan clasificar y jugarla abierta, ¿no? Alfred, en breve se va a cumplir ya el primer año de gestión de esta nueva administración de la Asociación Argentina de Polo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la viste durante todo este primer año de mandato en lo que respecta a lo que es el polo en Argentina? No, bueno, yo la verdad que no estoy tan metido, no me meto mucho en eso, pero han hecho cosas muy buenas, creo que han hecho cosas muy buenas y bueno, los jugadores están todos, creo que todos en la misma, apoyando a los gores, ¿no? Y hay toda la nueva opción. Alfred, si bien hace muchos años que vos viajás durante gran parte del año, pero también conocés el polo del interior bastante, entonces creo que era hora, ¿no?, también de poder darle un poco más de bola, por decirlo de alguna forma, pero darle más difusión, hacer más ruido con el polo del interior. Sí, bueno, bueno, eso sí, se había perdido un poco eso y la verdad que ahora hace, bueno, desde el año pasado se empezó a darle un poco más de manija y creo que está muy bueno para la gente que no viaja y se queda a jugar acá torneos del interior que son muy divertidos, ¿no? Claro. Bueno, arrancaste el año en realidad viajando a Dubái. Más allá del polo, ¿cómo fue esa experiencia? Vos hace muchos años que vas, ya conocés a mucha gente allá, es como que te sentís en tu segunda casa, ¿no? Sí, sí, y yo hace diez años que voy para el Dubái, así que nada, me falta ponerme la túnica y yo y una de más. ¿Tenés un aire ahí? Un aire ahí. O sea, no te quedaría mal. Un narizón, un narizón. Ah, entonces yo soy Keke, ¿eh? Ahí. No, no, la paso muy bien, la verdad que en Dubái y bueno, tanto Fari como toda la familia de él me hacen sentir parte de su familia y me siento como en cárcel, la verdad que la paso muy bien. Y es cierto, o sea, hace ya mucho tiempo que vas para allá, ¿cómo se dio la experiencia de ir al Medio Oriente? No, bueno, hubo, hubo, viajó bastante también hace muchos años antes que iba y bueno, él conoce la mano de Fari a Matar y bueno, fueron medio ellos los que le pusieron en el deporte a Fari y bueno, después me eché yo por ahí con Fari y empezamos a, iniciamos la organización de Abu Dhabi allá, así que nada, poco a poco fue creciendo y hoy está bastante bien posicionada en los Emiratos, ¿no? Y de ese primer año que fuiste a este último, ¿qué es lo que más te impresiona de crecimiento en estos últimos días? No, bueno, que el crecimiento en cuanto a lo deportivo, cada vez más mejores jugadores, equipo más competitivo, más organización, las canchas, van mejorando año a año todo, ¿no? Alfé, si bien nosotros por ahí ya te hicimos varias notas sobre este tema, aquí es que estamos en Radio Cultura, ¿no? Con gente que no siempre escucha sobre Polo, en este caso, ustedes este año el equipo de la Albertina Abu Dhabi tuvo la posibilidad, bueno, vos sobre todo y tus compañeros de Abu Dhabi Polo Team, que estuvieron con el Sheikh Mohammed Bin Zayed, ¿cómo fue esa experiencia? Contarle un poco a la gente que del Polo llama mucho la atención eso, ¿no? Tanto desde en algún momento el sultán de Brunei o cuando los seguían, ahora que vos tuviste la posibilidad, ¿cómo fue esa experiencia de ir a visitarlo? Sí, 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 fuimos a visitarlo ahí por medio del FARC, nada, todo muy protocolar y nada, el Sheikh muy respetuoso y nos recibió muy bien ahí en su casa, que no saben lo que es la casa, es el reino, ¿no? Te perdés, imagínate, la casa de Sheikh de Abu Dhabi más grande que el trébol, sí, ¿no? Llegás a plantar por el baño del fondo de la derecha y estás caminando dos días, ¿no? Estoy cansado de caminar en los contratos. Claro. La verdad que es muy respetuoso, nos recibió muy bien y eso es lo que lo hace grande al Sheikh, ¿no? ¿Qué significa para Abu Dhabi, a nivel país, digamos, es un país apoyando a otro país, que en algún momento me lo dijo Faris en una nota que le hice, ¿qué significa para ellos esta incursión que están haciendo en el polo y en la Argentina, poniendo el nombre de Abu Dhabi presente en el abierto, en nombre de su país, haciendo que viera su país en Argentina? Una sociedad, una cultura tan diferente a la de ellos. Sí, bueno, eso ya hace un... También cuando ascendió el mandato Macri vinieron una delegación de allá y nada, quedaron en muy buena relación, así que es un poco eso, es un poco eso. Así que nada, decidieron de apoyarnos les invirtió la idea a lo que les planteamos y bueno, gracias a Dios nos están apoyando. Bueno, muy bien, Alfredo, te dejamos libre, muchas gracias, siempre suplazan hablar con vos y bueno, ya nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Gracias a ti. Bueno, muy bien, era Alfredo Capella Barabucci, un hombre que ya va creciendo, lo conocemos hace mucho y que tiene esta cosa debida de jugarla hace 10 años en Dubái en una cultura tan distinta a la nuestra como bien decías y bueno, conociendo nada más y nada menos que al Jake. De hecho, cuando le hacía la pregunta y me acordaba en febrero que hasta en los diarios de allá salían en la tapa, salió el equipo de la Albertina en la tapa de los tereos por la importancia del Jake. Mucho impacto, mucha repercusión. Muy bien, tiempo a hacer una pausa, un tema y ya volvemos. Bueno. Escribinos y a WhatsApp a las 11.50 Vamos, vamos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Nos habías? Hot Chili Peppers. Sí, yo le pago. No sé cómo se llama el tema, pero hicieron los de Hot Chili Peppers. Gran tema. Sí. No sabemos cuál es, pero vale. No me acuerdo del título. Muy bien. Eran ellos. Muy confundibles. Hacemos un pro de a ver quién ¿Quién qué? ¿Quién gana la Cuesca? A ver, repasemos brevemente los equipos y cuál es el jugador de mayor hándicap. Me parece bien. Está un poco difícil. ¿Lelión? ¿Lelión? El equipo de Lelión. ¿Lelión está volviendo a ver los Hot Chili Peppers? Bueno, tiene Terrera con 8 de hándicap, pero también tiene a Jaime García Uvidobro y a Pista Lua. Buen equipo, buen equipo, porque está bien balanceado. En sí le hablábamos fuera del aire que en otras temporadas vos decías llega el equipo de cambiazo o el de Facundo. Eso pasa en el U.S. Open, ¿no? Sí. Sabíamos que valían el jugador. Y acá me cuesta. Obviamente que atrás de estos grandes equipos que hay, hay grandes organizaciones en algunos equipos, no en todos. Tienen la cantidad de caballos que puede llegar a tener un equipo de cambiazo, de Facundo Pieds. Sí, pero por ejemplo, ahí vos decías un ejemplo, el de Leión. Es un equipo que hace tantos años que juega, tantos, no sé, como 20 años que está jugando en el alto hándicap. Entonces, solamente juegan ahí en Inglaterra. Están armados, ¿eh? Están armados. Pero Leión está volviendo después de muchos años a lo que es el alto hándicap. Están jugando mediano hándicap, que en Inglaterra es alrededor de 15 goles, 15, 18. Bueno, ustedes vayan anotando a quién van a votar. RH, el defensor del título, pero sin cambiazo, ¿no? El de más hándicap es el Zapo Casset con Rodrigo Andrade. Buena combinación, ¿eh? Buena combinación. Y un 4 de hándicap puede estar, Martín puede estar. Bueno, con el... Emdor, tiene a Diego Cavana y a Agustín Marlos. Otro equipo que está debutando... Y Nacho González con 6. Ojo, o sea, es otro equipo que me gusta. Otro equipo que está también debutando en el alto hándicap. Bueno. Están acostumbrados a jugar mediano también. Muchos años de... Y eso se paga por ahí. Eso se paga... Y las primeras temporadas... Sí, sí, probablemente sí, pero igual tiene una buena combinación. Monterroso... Podemos hablar de Monterroso, ¿no? Que este sábado dio un golpe. Sí, por eso. Sorprendió, ¿eh? Sorprendió, ganó la Copa Príncipe de Gales en el Royal Berkshire. Sí, contra Valiente. Contra Valiente, nada menos, ¿eh? Bueno. Monterroso, los dos tocalinos. Dos tocalinos, exactamente. Valiente, cambiazo con Agula Prida. Está Talandracas. Talandracas. Está Francisco Lizalde. Este me gusta a mí, yo me la juego con este. Alejandro Mucio y Julián de Lucharreta. Talandracas es una organización tradicional en Inglaterra. Ahora no va a jugar Eduard Carmiñac, que es el patrón, va a jugar el hijo, Kjush Carmiñac. Ganó en el 2011, ganó la Queens Cup. Bueno, exactamente. No sé, te gusta jugar más. Te gusta que es un equipo que está balanceado también y acá hay una clave, Alejandro Mucio me parece que es fundamental porque es un jugador está barato con 7. Y por eso, claro. Y sabe, sabe cómo jugar en esa posición y sabe cómo jugar este tipo de torneos, ¿no? Sí, suele también jugar mucho el mediano, de verdad. Claro, por eso. Por eso está muy acostumbrado el por inglés. El equipo de Talandracas lo completa Fran Lizalde. Exacto. Después, la Indiana con Facundo Pérez, Nick Roldán y Alec White. Bueno, la Indiana ha venido haciendo muy buenas temporadas de 15, 18 goles el año pasado estaba en las finales el año pasado el otro lado no quiero equivocarme ha estado en finales ha hecho muy buenas temporadas ha venido la organización de Michael Bigford que ha venido creciendo de menor a mayor muy bueno. Eso, que no es un detalle el patrón, ¿eh? Exactamente, exactamente el patrón es muy bueno y ahora está sumando nada menos que Facundo Pérez así que le pongo una ficha a ese equipo yo. ¿Vos votas ahí? Voto a la Indiana, ¿por qué no? Para alguna final, seguro. Pero no lo parece a la Queens. Para la Queens lo voto a la Indiana, me gusta. Bueno, Klinova que tiene de precio una empresa de baños. Sí, sí, sí. Klinova es el retorno de Adrian Kirby que era un patrón que tenía otro equipo no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, pero la camiseta amarilla. La camiseta amarilla, exactamente vuelve a la Alto Handicap Inglés. Nicolás Pérez Juan Crisaboneta y Malcolm Borwick. Malcolm Borwick otro que está retornando a la Alto Handicap Inglés. Buen equipo pero me parece que a Adrian Kirby este patrón, ¿no? que deseamos le va a costar volver a la Alto Handicap. Exactamente, exacto. Bueno, Park Place es con Hilario Ulloa con Iberifor con cuatro baratitos también y Juan Obritos con seis también. Otro equipo que vuelve que juega debut Alto Handicap. El remanso que dice que es la última temporada, ¿no? Sí, el remanso que no tiene ninguno arriba de seis goles son todos con seis pero es el equipo más parejo. Por eso, claro es el más balanceado de todos primero que son todos ingleses segundo que vienen jugando juntos hace muchos años y el detalle más importante es que no hay patrón, ¿no? Porque en realidad Charlie Hammond es patrón pero cuatro goles de Handicap por eso que es lo mismo que un jugador normal. Acá ya tiene seis chavos. No, por eso, por eso. Acá ya está en condiciones de jugar la triple corona. Ya el año pasado hicieron una muy buena temporada llegaron a la final me parece que pueden dar el golpe y sobre todo en la Copa de la Reina que todavía valiente ni la indiana agarraron el ritmo necesario. Bueno, hay que equipo difícil este pero también bueno, la paga en Badareco con el pelón David Stirling y Juan Martín Nero más Biden Watson Otro equipo al que le pongo unas fichas también porque acá va a estar más No, que no podés poner con fichas Es como, claro vos tenés que decir a cuáles No, me gusta el indiano y me gusta este porque ayer ganó el Triples Challenge en Caudrey Park Le ganó a Talandra un duelo de franceses ¿No? ¿Con cuánto? Eso me perjudica porque yo voté a la Talandra Creo que fue 10 a 8 Bueno, entonces Fede, ¿qué te gusta? Ahora te falta nombrar a uno A Valiente Valiente ya lo dije Valiente ya lo dijo Ah, lo dijo Muy bien Bueno, voy en este caso tomando en cuenta que Valiente tiene que hacer la adaptación al polo inglés después de venir de Estados Unidos Voy por el equipo de la Bamba de Areco que también tiene que hacer la adaptación pero hay un plus ¿Cuál es? El Triples Challenge que ganó No solamente eso sino que Nero y Stirling vienen jugando juntos ya con ritmo con este ritmo precisamente en República Dominicana Entonces voy por el equipo de la Bamba de Areco en una final contra Valiente o contra el Remanso Bueno, Tarandracas voy yo Anotá, anotá que esto va a quedar Por eso Y vos, la Indiana Sí, la Indiana La Indiana teniendo en cuenta la campaña que viene haciendo en Inglaterra que le ha ido muy, muy bien Copa de Oro Ya voy por No, ahora le sacamos una foto y lo posteamos Está grabado igual Sí, sí Pero después hay que mirar una hora completa Sí, tengo que ir a buscarlo Pero bueno, nada una temporada me parece que con muy buenos equipos Sí Vos decías hace un rato cuando llegaste precisamente que hablábamos fuera del aire por ahí años anteriores decías estos dos equipos llegan Y ahora me parece que estamos a principios de temporada que no sabemos Después va a haber O sea, no sé es difícil No sé, no tengo ahora Pero bueno Uno creo que va a ser Aptur que se van a sumar Sí, para la Copa de Oro Copa de Oro La Gold Cup que se juega en Cowderick Park que es el segundo torneo Acá hay 9, 11 11 Y algunos se van a bajar y después se suman Tengo que volver a Va a haber un poco más Va a haber un poco más para la Copa de Oro Mañana arranca entonces la Queen's Cup que es el torneo más importante de Garz Polo Club No quiero meterlos en algún problema pero ustedes saben el formato porque hay una Liga 1 Grupo no Sabes que Es complicado esto Te cuento Yo desde los años yo vengo haciendo esto desde que trabajaba en Polo Line toda la vida y nunca entendí porque eso de Grupo 1 Grupo 2 Y bueno porque son 11 equipos Claro pero qué raro que un grupo tenga 5 y 2 tienen 3 A veces los dividen en su grupo 1 su grupo 2 Yo me acuerdo cuando yo cargaba los torneos me acuerdo en Polo Line Yo digo nunca, nunca, nunca Estamos quedando como ignorantes ¿no? Para ser especialistas Pero bueno Nada Pará ¿Tenés el título acá? Sí, yo lo tengo pero no es muy comprensible No, igual tengamos en cuenta una cosa La gente cuando nos escucha es verdad que le interesa saber cómo van avanzando los equipos en Inglaterra en Estados Unidos pero tampoco está tan pendiente de lo que pasa ahí Por ahí esta semana se habló más del tema de los cascos Sí, sí del conflicto porque también hay mucho de ansiedad de que llegue el pueblo acá y falta mucho falta mucho hasta septiembre pero mientras se habla de las polémicas que te encontrás y decime contame algo qué sé yo Y hoy la gran polémica es verdad es mucho el ponos muy chico Viste, con cualquiera que me encuentro contame algo Ah, contame alguna polémica te dice y hoy la gran polémica era como decías vos recién el tema de los cascos que bueno todavía está medio en el aire lo de las visas también y ahora se le suma la polémica de los cascos que si es obligatorio que no es obligatorio Sí, eso lo hablamos nosotros con Fede ¿Cómo está el tema de las visas? Y el tema de las visas sigue ahí Yo se lo puedo contar porque tuve la posibilidad de hablar con el embajador en las últimas horas que está haciendo un trabajo bastante interesante en realidad los que se aprobaron haceré la introducción a la gente que me está escuchando que por qué la visas No, más que nada que los jugadores y todo en el resto grupo de gente que trabaja de peticeros Eso, exacto La clave hoy está pasando por los peticeros esto es así como que el home office inglés el gobierno inglés aduana en realidad ¿No? O sea como la cancillería Claro, se pusieron en contra de la cantidad de argentinos que iban a Inglaterra en cada temporada que le quitaban el trabajo a los ingleses puede ser entendible pero no cuando hablamos de polo Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la embajada? Ya, ahora accedieron a la visa 350 pero el fin es 500 500 peticeros Lo que está haciendo la embajada es quitando la palabra grooms que sería peticero que en inglés sería ayudante en realidad cambiarla por polo trainer o sea entrenador de polo porque cualquiera puede ser groom es lo que dice el home office no cualquiera puede ser un polo trainer Entonces, están trabajando en eso se estima que el año que viene va a ser más o menos unos 500 que tengan la visa y ojalá así sea porque es una fuente de trabajo importante para muchos argentinos que viajan a Inglaterra y vuelven con ese dinero para acá El joven Fabián Rodríguez vota vía Whatsapp dice que va por la gamba de Alcorpo Ya, no se puede porque tenés vos ese equipo Y ya lo tengo yo Así que no Comparto con Fabián Comparto el premio Es interesante seguir eso Sí, sí porque es un tema importante Podemos hablar otro día con el embajador si arreglamos el horario Se ha hablado muchas veces acá de bueno entonces pongamos otros trabas para la gente que viene de afuera Se pensó se pensó en algún momento Sobre todo cuando no la gente de afuera los ingleses Eso te iba a decir Volvemos al mismo tema que hablamos hace un rato Son los ingleses Claro Siempre el problema pasa por ahí también porque no hay ninguno de estos temas en Estados Unidos ni con los cascos ni con las visas Y en el resto de Europa tampoco Tampoco Siempre una vez con las ingleses Ahí está John Smith que nos escribe y dice que nos vayamos a la rap Sí Todo sea por el gol de Diego Sí Bueno Vamos a una pausa Vamos a una pausa y ya volvemos con más Polo Radio Bueno Es esta canción me hace recordar a mi época de Radio Horizonte Ah, ¿sí, no? Sí Es Video Kill de Radio Star La televisión mató a la estrella de la radio Algo así de Bagans es creo Sí, sí de Bagans Así que vos pensabas que no lo sabía y te reías Me reías porque pensaba que estabas haciendo un chiste Año 1997 de Radio Horizonte Mirá vos, ¿eh? Lo nombro porque no, allá no Bueno Se viene la Copa del Mundo ¿Cómo te estás preparando para el Mundial? No Está todo centrado ahí Todavía el ambiente más o menos, ¿no? Sí Es verdad Hoy soy liberalista Bueno Todos los problemas económicos que uno tiene en este país que es complicado no sé qué Y dice bueno que venga al Mundial ¿no? Y me sumar con todos los partidos y la verdad que me voy a ver todos los partidos Todos Bueno Mejor así Me voy a ir a Calafate Bien ¿Cuándo? El domingo 3 de junio Del 3 de junio al 7 Así que Nada ¿A qué? No, porque nunca hice un viaje con mi familia Uy, qué guay Agarré Hot Sale No sé qué Sí En 15 cuotos haciendo interés Pasajes Canje con el hotel de allá Posada de los Árabos Sí, sí Dicen que es muy lindo Muy bueno Y son amigos aparte Bien Así que Bueno, no te pierdas las excursiones que hay para hacer entonces Sí, yo ya fui 6 veces Claro Vos ya conozco Pero vas con la familia que me parece bien Yo fui con Vila Sabatini Sí, me acuerdo Me acuerdo de las fotos De Vicenzo El Chino Fernández Y los novillos Y los novillos Claro, me acuerdo Me acuerdo de las fotos Así que Déjame saludar a Viviana Cruz que nos está escuchando Así que Un beso para ella que hace unos días le hicimos una nota muy interesante Fanática del pueblo Y a mí que también está ahí seguramente lo está viendo está en directo Le mando un abrazo bien grande Me voy para Paraguay el día de... Sí, eso Te vas a ver a Juan José A Juan José Arnold El nuevo presidente de la Federación Paraguaya Vamos a ver qué se puede hacer de cara al futuro Pero bueno también hay un torneo en el torneo Porsche Así que... He ido, he ido He ido y la verdad vale la pena visitarlo sobre todo por la buena onda la energía que le ponen al pueblo y más ahora que hay una nueva comisión directiva y que tienen muchas ganas tuve la posibilidad de hablar con Juan y me di cuenta que están con ganas de hacer con él Sí, y ojo con Paraguay y muchos países vecinos que están creciendo Sí, por suerte Así que es lo que necesitamos Mirá, tenemos un paralelismo con el rugby vos sabés que tengo una revista de rugby Sí Y el otro día Brasil le ganó a Argentina y para el rugby argentino si bien no son los Pumas es Argentina 15 fue medio papelón Sí, ¿no? Porque aparte iban ganando 33 a 3 y perdieron 36 a 3 36 a 23 O sea... Sí, sí, mucho No sé qué... Increíble Y salió campeón Brasil Si nosotros hubiésemos ganado Brasil y esto llévenlo al polo no nos cambiaba nada ni hablábamos Ahora... No era noticia No era noticia Ahora Brasil le ganó a Argentina y en Brasil festejaron como locos con respeto porque vos vayas en la página de ellos le ganamos a Argentina 15 que nos vemos que los Pumas Jaguares Sí, sí, claro ¿No? Entonces me parece que es fundamental esto hoy es que crezcan y siempre lo decimos en el resto de los países Es fundamental Sí, sí porque es toda la zona ¿no? Sobre todo en el trabajo que vienen haciendo también hay una diferencia importante en la cantidad de jugadores profesionales que hay Enorme Tanto de Argentina como cualquier otro país Pero fíjate cómo desde el crecimiento lo importante y cómo fue mejorando tanto Pelón como Jejo como el polo de Uruguay cómo se organizaron para hacer el abierto te tocó ir varias veces El año pasado ya también con una exhibición llevando a la Delfina Tienen ganas de crecer Lo mismo con Chile que cuando termina Palermo siempre hacen el abierto de Chile que año a año insisten en llevar a figuras a jugadores de alto handicap te tocó ir también a Perú Entonces me parece Yo en Paraguay fui varias veces Sí, lo que estoy viendo Me estaba comentando el otro día Juan José Arnold de Paraguay que hay chiquitos que están jugando Si no hay escuela abajo Bueno, ahí tenés el ejemplo de bocheritos en Colombia que hemos hecho notas acá en Polo Radio y vienen haciendo un trabajo muy importante con el fin de fomentar el semillero que es lo que nosotros acá tal vez tenemos naturalmente porque conocemos a bueno a nosotros pero es normal que alguien pueda jugar al Polo tal vez Un torneo con 70 equipos 60 equipos de chicos es una locura y bueno y eso también acá en Argentina y en el mundo trae un problema que cada vez son más polistas y después no hay tanto trabajo para todos Los chicos sueñan con vivir del Polo y bueno a veces no es tan fácil hay padres que le dicen a los chicos estudia y otros Creo que es lo fundamental creo que el principio del Polo es generar amigos divertirse es un deporte la situación del Polo hace un gran trabajo para constante para la promoción de este deporte para que cada vez más gente se acerque al Polo pero bueno profesionales sabemos la dedicación Adolfito fue muy claro y siempre empezó a viajar desde muy chico a trabajar con el Polo y hoy creo que está pasando algo similar te toca de cerca con los Castañola con los chicos de Lolo y son profesionales se están dedicando 100% a esto ya tiene 6 los subieron a 6 a Barto sí ya están ya están ya están ya vienen jugando ya vienen jugando se fueran a Dubái en la temporada bueno vos tenés canas o sea sí yo también tengo algunas sí sí pero yo más yo más son muchos años que estoy pero es impresionante como uno empieza a ver a los chicos como van creciendo así que nada es la realidad y bueno a eso iba para redondear la verdad que es complicado si San Argentina solamente gana en todos lados todo el tiempo y mirá el otro día cuando fui a Chile le entregaban un premio también a los jugadores que en su momento ganaron el Mundial de Chile o sea que siguen hablando del Mundial imagínate si Argentina no hace dos años ni hablamos no obvio es un Mundial de bajo hándicap pero es importantísimo para los otros países poder de vez en cuando ganarle a Argentina sí y bueno veremos lo que pasará en el futuro momento de hacer una pausa y enseguida continuamos que ya tenemos el cierre del programa con más sorpresas ¿sí? dale escribinos vía whatsapp 1250 24 1220 o llamanos al 48 19 94 94 para comentar sobre los principales temas del polo opinar en Polo Radio saludo ocular es la red de atención oftalmológica orientada a la prevención tratamiento y control ocular nuestras clínicas cuentan con el mayor nivel de equipamiento alta tecnología y el mejor plantel profesional Juan ¿cuáles tenemos saludocular punto org ¿todo bien? ¿cómo va eso? iQ Sport Marketing Consulting eventos corporativos deportivos y sociales para avisarte a ver si el lunes que viene te llamamos para el programa así nos contás cómo se portó tu cana ya sí, claro la van a matar bien sí, hoy no, por eso perdón agendate ya para el lunes que viene o a ti te llamamos la de radio y quiero llevarte de copiloto en un viaje de media hora nada, por eso ahora estábamos entonces como recién se nombró y dijo que iba dijimos bueno vamos a coordinar esa parte bueno, vamos a seguir a ver si sos amante de los autos te espero en Autosport TV subite conmigo los sábados 12.30 bueno, buenísimo mandame fotos o mandame cosas y también los lunes a la medianoche bueno, vamos a seguir a ver el programa te mando un abrazo a la medianoche de ARAC Producciones acción 52 54 77 38 ven a comercial arroba ARAC punto arro ARAC Producciones te ofrece siempre una propuesta diferente para cada producto ARAC Producciones contenidos de radio y televisión una alternativa creativa y profesional para tu empresa muy bien seguimos en Polo Radio este lunes fresco acá en Buenos Aires fresco, sí, sí se viene el frío por fin ¿a dónde vamos? ¿a Córdoba? ¿a dónde dejamos? claro, a Córdoba ¿y quién está? ¿y quién va a estar? no sé nuestro querido amigo Pablo Mana Pablo, te damos la bienvenida y vamos a contarle ahora en unos minutitos nada más a la gente de quién se trata Pablo, bienvenido a Polo Radio ¿cómo andás? buenas noches ¿cómo están ustedes? se vino el frío en todo el país sí, por fin era hora era hora a mí que me gusta el frío bueno, contanos vos dónde estás en realidad yo estoy en Vicuña Maquena al sur de Córdoba y bueno ha hecho unos días hermosos durante el día pero ahora a la noche se pone fresquísimo y bueno estamos en época ¿se prende la chimenea Pablo o no se prende? sí, la tengo a full qué lindo eso me encanta te salen vídeos sí, a mí también viste allá en el campo bueno Pablo vamos a contarle un poco a la gente hace muchos años que venís trabajando como manager de la Adolfina en realidad estando siempre con Adolfito todos estos últimos años tan ganadores pero este año ¿será distinto? y sí ya estoy en edad de jubilarme ya estoy un poco grande no, creo que me voy a quedar un poco tranquilo acá en casa ya hace muchos años ya es todo un sacrificio irme los cuatro meses de la temporada y me he puesto metas que no estoy viejo al contrario pero me van a disfrutar tengo todos mis hijos futboleros y todos varones y juegan en distintos clubes entonces me voy a dedicar a mirarlos y a ir a los sábados a la cancha y los domingos y poder verlos y bueno y hacer lo que hacía siempre acá en mi pueblo tranquilo entonces he tomado un retiro y para el puchero o sea ¿cómo te la rebuscas? y tengo mis rebus que soy un jubilado de la vida por haber sido veterano de guerra y tengo jubilaciones tengo acá una quinta que tengo una pequeña cría tengo mis potrillos y bueno tengo tampoco voy a estar mal ¿no? claro no me voy a retirar para estar mal no, tal cual Pablo me quedé pensando en lo que vos decías ¿no? de los chicos de que vas a compartir con ellos los sábados todos los últimos años si bien disfrutaste cada uno de los minutos que viviste junto a la Dolfina creo que también te perdiste un montón de cosas ¿no? sí o sea la Dolfina es mi casa desde el primero de septiembre hasta el 15 de diciembre todos los años es más a mi verdadera casa no vuelvo en todos los cuatro meses hablo por teléfono todos los días entonces me he perdido cosas no tan importantes pero son importantes en realidad ¿viste? son pavadas que a lo mejor a uno no le da tanta importancia y cuando uno después se pone grande pucha esto no me lo perdí no son las más importantes te diría que son cosas yo tengo muchos hijos tengo cuatro hijos y viste me he perdido por este trabajo desde el año 2001 que me fui a España a buscar horizonte que se yo me fui con Pilar la única mujer que tengo en Moisés y cuando volví ya sabía caminar y son partes que uno no quiere o sea ya tengo grandes los chicos pero los quiero disfrutar pero a ver Pablo tenés cuatro y otros más también ¿no? sí tengo algunos de tu hermana no los tengo más pero tengo una hermana que fallece muy joven y muy joven y si vinieron los chicos los adoptamos nosotros bueno pues ya son hombres y viven cada uno seguida aunque tengamos contacto continuo ¿no? pero ellos viven en la ciudad de Córdoba en capital y tienen sus trabajos y vienen una vez cada tanto a visitar el pueblo y su familia pero ellos están más allá ¿no? como uno de los míos también vive en Río Cuarto que está estudiando y el mayor y después los demás los tengo todos acá y el segundo mío lo tengo en Sarmiento de Junín jugando al fútbol así que los tengo repartidos y es viajar a visitar a todos yo creo que lo que más tenemos en este negocio como nosotros cuando vayamos a curir a la Dolfina y la buena onda de Pablo claro en serio cuesta encontrar a este tipo de gente no es que no hay por ahí nosotros están muy concentrados en lo suyo pero Pablo siempre te da una mirada distinta ¿no? sí yo sé no me quiero agrandar pero tengo un carácter medio especial yo sé que por ahí en otros momentos vos querías llamar o cualquiera para hacer una nota con el Dolfito y y de acuerdo a quien te atendía era la respuesta y bueno yo a todos los atendí o lo logré por ejemplo para que ese era mi trabajo también ¿eh? ese era mi trabajo también no, sí, sí por supuesto pero viste el estar todo el día con él uno por ahí le contaba lo de la nota en el momento que yo sabía que él le quería decir que sí porque si vos lo agarrabas en el momento que él estaba por otra cosa preocupado lo que se yo y te decía que no ya era medio difícil para ustedes volverle a pedir entonces yo le decía en el momento justo bueno después servía para ese nexo también me ha pasado un montón de veces que la nota no se hizo porque ese no quería ¿entendés? pero lograba que haya un poco más de comunicación y si había alguna respuesta o había algún tipo que había que atenderle afuera que nadie lo conocía yo me ponía en eso porque era mi función sobre todo la gente que caía ahí a la Dolfina y no sé claro Pablo ¿qué te llevas de todos estos años en la Dolfina? un par de monturas yo hablaba de alguna cosa más espiritual más humana que las monturas y los demás un montón de amigos un montón de gente yo me mandé viste hoy con las redes sociales que uno tiene un título y yo publiqué de que bueno era mi despedida el torneo de Washington lo hice me dedicaba más a esto y he tenido tantos amigos de gente que yo sé que me quiere de verdad no ninguno que me pasa la franela por haber estado en el puesto que estaba habrá algunos que no los tengo más y no los voy a conocer más porque no estoy más en ese puesto pero yo tengo amigos en serio en el polo qué bueno qué bueno que podés decir eso qué bueno qué lindo esa gente me da un apoyo cómo te vas a ir esto y el otro pero bueno es algo que es lo que más te busca y te sirve y está bien yo no me voy sin enojo al contrario me voy porque quiero y voy a poder ir cuando quiera eso lo voy a ver a mí nadie me choca sí exacto es la verdad bueno Pablo y nada esto es típico que llega el 2 de abril y siempre lo llaman a Pablo ¿no? en el polo es la nota es un ex combatiente de Malvinas cuando vos pasaste por eso la verdad que se aprende también a valorar las cosas las relaciones humanas me parece que se tiene otra mirada de la vida ¿no? o se olvida uno con el tiempo no, no, no cada vez se afianza más porque uno se pone medio grande y se pone medio pavo se pone más sentimental es verdad y uno valora más otras cosas que en ese momento no parecían que eran tan importantes y esas cosas son muy lindas los 2 de abril los reencuentros con veteranos y qué sé yo aunque ahora viste por ahí también las redes sociales dan derecho a decir cualquier cosa y por ahí desautorizan o alguno hay celoso porque sacó la bandera inglesa y estuvo 3 días en Malvinas y yo estuve toda la guerra y no tenía ninguna foto viste pasa esas cosas también pero bueno es parte de la vida sobre todo en Twitter Twitter es la red del odio o sea es impresionante como ¿no? vos sabés que es la única red que yo no tengo ah bueno menos mal menos mal esa es realmente la del odio es increíble es tremendo cualquiera le da derecho a poner cualquier cosa sí sí y bueno es la vida que estamos viviendo y hay que adaptarse y no meter la pata por ahí tal cual bueno Pablo la verdad queríamos saludarte también felicitarte por esta decisión te vamos a extrañar claro pero es normal que quieras disfrutar con tu familia con los chicos que siguen creciendo y te merecen tener ahí los sábados con él bueno y algún sábado que yo no tenga fútbol voy a ir y los voy a seguir molestando pero eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos vos pensás que no va a estar en la final del abierto y esas cosas va a estar ahí Pablo obvio no no el polo el polo no me dejó de gustar claro pero por ahí si los llamo atiendanme ustedes también ¿cuál era tu nombre? ¿con quién está hablando? no sé no sé nos confundimos disculpanos algo de Pablo creo bueno Pablo un abrazo y nos estamos viendo les mando un abrazo enorme y gracias por tenerme presente siempre gracias a vos un abrazo grande Pablo Mana era el ex manager ahí en la Dolfina un compañero un hombre que siempre te recibía con los brazos abiertos y que bueno seguramente lo seguiremos viendo a lo largo de la temporada de los próximos años pero lo vas a extrañar muchísimo a Paulito Mana muy bien bueno para ir cerrando el programa del día de hoy que tuvimos las entrevistas con Pablo Mana recién y hoy más temprano hablamos con el Fedito sobre el torneo que viene de ganar y nos contó algunas anécdotas de su experiencia de hace 10 años que viaja a Dubái allí a los Emiratos Árabes y que estuvo con el Sheik y un montón de cosas más todo esto lo van a poder escuchar por supuesto en la repetición a través de las redes sociales de Polo Hub Social y también en el sitio web en polohub.com los equipos de clasificación ya está cerrado no es que pueda haber formado ya están y el último al entrar fue el de Pepe el de Pepe exactamente el equipo de Chapaleo la verdad que la luchó para entrar si no, a partiría se acuerdan cuando hablamos si no tengo algo mejor para hacer quiero jugar Palermo claro como dijo tengo que poner tres cuajudos o algo así si, si me acuerdo que lo dijo en Polo Radio se habrá que clasificar que no es nada fácil y no hay los equipazos bueno lo importante lo que queremos son las fechas para poder organizarnos tanto nosotros con las transmisiones que vamos a tener como todos aquellos seguramente los de afuera que van a que necesitan saber cuándo se van a jugar los torneos si, supongo que en estos días va a salir siempre para esta época empiezan a salir quiero dejar un recuerdo para Javier Novillo Estrada que el miércoles 23 se van a cumplir cuatro años de bueno una partida muy, muy demasiado temprana para mi gusto así que bueno un abrazo muy grande a toda la familia bueno a los hijos a la mujer y a toda la familia así que se lo dedicamos entonces del programa a Javier Novillo Estrada y a la familia nosotros nos vamos despidiendo esto fue Polo Radio nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche ¡Suscríbete!